Música ¿Qué es cierto, esa acusación? Nada, nada, nada. ¿Tú te deslizas de la situación? ¿Tú vienes a entregarte voluntariamente? Voluntariamente. ¿Tú me hiciste una orden de arresto? Ellos me hicieron una orden de arresto y yo vengo a enfrentar lo que ellos dijeron. ¿Pero cuáles son los hechos que te imputan? Dice que yo viví de una menor. ¿De qué edad? No sé, de 12 años, dice. ¿De dónde? Ahí, de Santa Ana, ella. ¿Quién era tan muy inocente de esto? ¿Eh? Sí o sí. Y tengo pruebas de que soy inocente. Y muchas pruebas que tengo. ¿Qué entiendes que puede estar pasando en este caso? ¿Eh? ¿Qué entiendes que puede estar pasando en este caso? Que hay muchas mentiras. Muchas mentiras tiene ella. ¿Tú tenías un conocimiento, tenías relación con esa niña directamente? ¿Te relacionaba con la familia? Ella era vecina mía. Hijata del cuñado mío. ¿Cuál es tu nombre?